La marchista guatemalteca Mirna Ortiz fue la vencedora de la prueba de 20 kilómetros que se disputó el jueves en Trujillo, Perú, con un tiempo de 1 hora 34 minutos y 7 segundos. Ortiz superó en la competencia a la colombiana Sandra Arenas y a la local Kimberly García, quienes la acompañaron en el podio. Mayra Herrera, la otra representante nacional, no pudo concluir el recorrido a causa de haber sido descalificada. Hoy a partir de las 6 horas, Daniel Kiyuch, en los 50 kilómetros, tratará de completar el triplete dorado para Guatemala, que inició el miércoles Eric Barrondo con su triunfo en los 20 kilómetros.